¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestra página web! Y déjanos un comentario abajo Para saber lo que tú estás pensando Nos da igual la verdad Pero adelante, pon algo Al final del día Os lo dije la última semana Quiero decir ahora Yo no tenía ninguna intención De ver esa pelea ante Jaime Boleda Y William Cepeda Porque era una pérdida de tiempo Jaime Boleda, bro, ni siquiera está rankeado Ni siquiera está rankeado este hombre Una posición En ningún organismo Ni en un top 15, bro Y William Cepeda se está enfrentando contra él Y lo que no entienden estos boxadores Es de que están tomando Estas peleas Para supuestamente Hacer mejor Con boxeadores de bajo calibre Eso no va a ayudar y decirte mejor, bro Eso lo único que estás haciendo Es inflando tu récord invicto Eso es lo único que estás haciendo con eso Y eso es un problema Porque muchos top boxadores no quieren perder So, you know, no vi la pelea Tenía mejores cosas que hacer Pero vino Frank Martin Y ha dicho ahora Que quiere esa pelea Contra William Cepeda Porque Frank Martin fue A la pelea de William Cepeda Dijo Ok, dame esa pelea So, aparentemente Él abrió con Este chico Que se llama Jeff Zimmerman Le dijo Después de que salió Le pregunté Si podíamos bailar Y para hacer la próxima pelea Para comenzar la pelea Eso es lo que está diciendo Frank Martin de William Cepeda Y luego Dijeron Me encantaría hacer esa pelea Es una pelea Que yo quiero Y Estoy seguro Que se puede hacer So Ahora mismo Lo que ha dicho Frank Martin Mira William Yo te veo dulce You're sweet Eres un chico dulce Y yo sé que te voy a vencer Porque Frank Martin No está poniendo esa energía Con otros boxadores Pero sí lo está poniendo Con William Cepeda Fue a visitarte bro A tu pelea Y está diciendo Eres un chico dulce You're sweet Quiero una pelea contigo Bro Responde a Frank Martin bro Frank Martin fue A tu Promotor Dijo Quiero que Técnicamente quiero hacer Esa pelea con él So Ahora mismo William Cepeda Tiene que responder a eso Tiene que responder Porque eso es lo equivalente A una llamada telefónica A la promotora Ok Cuando un boxador Está You know Él sabe que quiere una pelea ¿Qué va a hacer? Va a llamar a la promotora Y luego las promotoras Van a negociar la pelea Porque él quiere la pelea So William Cepeda Tiene que responder A esa Y Frank Martin Es un buen boxador Venció a dos boxadores dominicanos Venció a Mitchell Rivera Y a Marínez también Ok So Piensa que tú vas a ser Su próxima víctima Y esto es como Cuando estás en prisión bro Y Ves que las personas No dicen nada Y de repente Viene alguien nuevo A la cárcel Y dice ¿Sabes qué? Es dulce bro Me gustas I love you I love you bro Bro William Cepeda Tiene que responder a eso Porque Frank Martin No ha estado diciendo eso Con los otros Pero cuando ve a William Cepeda Dice que es dulce Ya Ya Tienes que Tienes que responder a eso bro Tienes que responder a eso Y William Cepeda Puede ganar a Frank Martin Creo que tiene una buena oportunidad De ganar a Frank Martin No sé si puede contra los boxadores Pero a Frank Martin Si lo puede ganar Pero tiene Que Tiene que aceptar la pelea Y tiene que decir Que quiere la pelea Porque si él no acepta Incluso Una pelea con él Nunca van a empezar a negociar Primero tienes que aceptar algo Antes de negociarlo ¿Ok? Tú Simplemente No te compras un Big Mac Sin aceptar ir a un McDonald's Primero ¿Ok? Tú No aceptarías Que alguien te venda Un teléfono Si no has aceptado comprarlo Los dos Tienen que aceptarlo Y luego empiezan las negociaciones Porque hay dinero Tienen los promotores Se meten Los abogados Y eso todo cuesta dinero No es fácil Pero tienen que aceptarlo So Es una buena oportunidad Para William Cepeda Con un buen boxador Con Frank Martin Que la gente conoce Y la gente lo conoce también Porque está con el Ospens Haz la pelea bro En las próximas dos semanas Tienes que estar Respondiendo a este hombre Y tienes que hacer la pelea Porque Ahora mismo Te vamos a recordar Por dos cosas Peleaste con Jojo Díaz Un boxador que subió Tres divisiones Y es una buena pelea Te doy crédito por Jojo Siempre te voy a dar crédito Mientras Sigas enfrentándote Contra tus boxadores Pero después de Jojo Te llamó Shakur Stevenson Y te fuiste a la pelea That's terrible That's terrible Showtime lo dijo Delante de todo el mundo bro Y ahora Te está llamando Frank Martin No hagas lo que hace People's Club bro Don't do it Don't do it bro Refréntate contra este chico Y sería una excelente pelea Frank Martin contra Frank Martin contra William Cepeda Sería una muy buena pelea Sería una muy buena pelea Y me da igual que William Cepeda Perdiese o ganase Porque le pondría El calibre para mí Como he puesto con Luis Neri Como también he puesto con Rayo Valenzuela Donde se han enfrentado Contra estos boxadores Y pierdan o ganen Les doy el respeto A mí me da igual Que pierdan o ganen Si te importa que pierdan o ganen Yo creo que tienes Un problema emocional Porque todos los boxadores Se enfrentan unos controles Van a perder bro Pero si sigues Inflando tu récord Con Jaime Alboledas bro Al final del día Aquí te vamos a crucificar En esta página Y vas a quedar Bastante mal Y muchas de las cosas Que las personas Están diciendo En otros canales Ahora Bro he estado diciendo Esto durante años Bro Durante años Pero está bien Al final el tiempo Siempre me va a dar razón So Pisa por todo el mundo Esperamos que Responda Estas próximas dos semanas Y Que se haga esta pelea La siguiente Porque Frank Martin Ha dicho que la quiere La siguiente Y ha hablado con su promotor Solo tenemos que William Cepeda Que hable con el promotor De Frank Martin Que es Earl Spence Tenemos una gran pelea Pisa para todo el mundo No se hace like Y os veo hasta la próxima Dos excurses Y visitad nuestra página GoldenEarBoxing.com Para más info y noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!